Bienvenidos a Aprende Informática. Hoy os traigo un tutorial donde voy a enseñaros a abrir cualquier aplicación sin utilizar el ratón. Para ello lo que vamos a hacer es irnos aquí abajo y pulsar sobre Inicio de Windows. A continuación vamos a buscar la aplicación a la que le vamos a crear un atajo, en mi caso va a ser la de Google Chrome, y vamos a pulsar sobre ella con el botón derecho, Más, y vamos a seleccionar la opción esta que pone Abrir ubicación de archivo. Aquí nos aparecerá el acceso directo, vamos a pulsar sobre él con el botón derecho, Propiedades, y aquí donde pone Tecla de método abreviado, vamos a pulsar la combinación de teclas que queremos utilizar cuando vayamos a abrir la aplicación con el teclado. No hace falta que la escribáis, sino simplemente pinchéis sobre este campo y pulséis la combinación de teclas. En mi caso voy a poner Control-A al 9, como veis ya me la he puesto aquí, pulsamos en Aceptar, pulsamos en Continuar, cerramos aquí, y si ahora pulso la combinación de tecla, Control-A al 9, como veis de esta forma me he abierto el navegador Chrome sin necesidad de utilizar el ratón, sino simplemente con una combinación de teclas que hemos predefinido en el teclado. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, si te ha sido de ayuda dale a Me Gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!